Ush, que pantería. ¿Se vieron ustedes que captaron glándula tiroides y al mismo tiempo capturaron para? Eso es difícil, sí, 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 no encontrar. Entonces, miren, la glándula tiroides deben ubicarla por los folículos. Ah, no sé si se me vea esta cosa, ¿para allá? Por los folículos, ¿sí? Y los folículos tienen solo dos tipos de células. Entonces, están las planas, miren, estas planas, y las cúbicas. Las planas son la célula folicular en reposo y las cúbicas son la célula folicular activa. Activa es que está produciendo la hormona que se deposita acá, la T3 y la T4, y la tiroglobulina, que es la fijadora. Entonces, este coloide tiene las hormonas. Y en ese coloide hay vaculas, como esta vacula, como esta vacula. Esta no tiene vacula, miren. Entonces, ¿esta célula folicular está en reposo o está activa? Está activa, produciendo alguna T3, pero no todas están activas, miren, algunas están en reposo. Bien, ahora, entonces, folículo, 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 ¿sí? En el intersticio, en el espacio interfolicular, que es esto, debemos buscar unas células que se llaman células para-folicularas. Entonces, no están en el folículo, no están entre los folículos, pero se le puede llamar células C. Calcitonina. Calcitonina. Que producen calcitonina. Son células bastante grandes, que aquí no hay ninguna. Cero, 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 cero. Son células grandes, con núcleos gigantes. Este órgano se considera endocrino por una razón sencilla. Si hay que mucho vaso sanguíneo alrededor de los folículos, es porque no tiene conducto de expresión. Entonces, si esta hormona quiere salir a actuar en un órgano blanco lejos, y no hay conducto de expresión. Entonces, ¿qué utilizamos? Vaso sanguíneo. Directamente a la sangre. Directo a la sangre. Entonces, eso es una función endocrina. Si tuvieran conducto escretor, sería esocrina. Pero esta no es esocrina. A ver, por fin, una, mira. ¿Sí hay que una célula grande que está en el intersticio? Es la para-folicular. Célula C o para-folicular. Que producen calcitonina. Producen calcitonina, que ayudan a bloquear al macrófago. Dice al macrófago, quieto, no moleste más, ¿sí? El macrófago deja de liberar calcio a los huesos. De osteoclasto. El macrófago se llama osteoclasto, claro. Oye, pero de pura suerte encontramos una, porque están escasas. Es que yo vi una tiroides mejor. Esta no les parece como muy fe. Sí, aquí hay varias páginas. Sí, hay varias. Una tiroides mejor que esta. Y miren, esto es de un feto. Porque miren, esta tiroides es fetal. Y esta también. ¿Saben que no hay tejido de pozo? Esto es una tiroides y una paratiroides fetales. Esto es un feto. A mí me parece raro, porque no tenían tejido de pozo. No, no hay nada de tejido de pozo, porque es muy joven. Aquí tienen que haber dos tipos de células. Busquemos las que menos, si es que casi no hay rojitas, las ocíficas casi no hay. No hay ni una, no hay ni una rojita. Todas son principales. Esas que son moraitas, todas estas moraitas son principales. Que producen PTH. Paritidina. Paratidina. La paratidina tiene varios nombres. Otro nombre le conocen. La paratidina. La paratidina también se llama paratormona. Ah, PTH. Paratidina. Después hay profesores que les gusta llamarla paratidina, porque era un nombre de libros antiguos. Es para que no se sientan colchados. Si alguien les dice, yo era paratidina. Ustedes no caigan. La paratidina tiene un órgano blanco, una célula blanca que se llama, la célula blanca de la paratidina es el osteoblasto. ¿Ven? Osteoblasto. Blasto. Ustedes la conoce más o menos así. En el hueso, en el hueso hay osteoblastos, que son células cúbicas. Y hay osteoclastos que son células multinucleadas. ¿Sí? Entonces, la paratidina va al osteoblasto y le da una orden. Y el osteoblasto obedece, entonces se libera una cosa que se llama ligando de osteoprotegerina. Y ese va al osteoblasto y le da una orden. Y esa orden es positiva. ¿Y el osteoblasto qué hace? Que me decida la orden. Empieza a comerse este hueso. Eso, sí. Entonces, cuando lo comen, ¿qué hace con el cálcio? Lo libera. Lo libera. Entonces, ¡pum! Calcio libre. Y ese cálcio no lleva a aire. Entonces, ¿cuál es el producto de la PNH? El producto final se pone aquí. Calcemia. ¿Alta o baja? Alta. Alta. Pero cuando la calcemia está alta, entonces, ¿qué sucede? Las células cúbicas de la tiroides, solamente las células cúbicas de la tiroides, ¿qué hacen? Las células cúbicas de la tiroides, ¿qué hacen? ¿Liberan qué? Calcitanina. Y esa calcitonina, sí, no tiene problemas en ese directamente, lentamente al osteoplasto. No tiene media hora, ¿sí? No necesita el osteoplasto. La orden es directa, pero ¿qué tipo de orden es? Negativa. Es una orden de inhibición. ¿Y quién controla el FIPAT? Los niveles de calcemia. ¿No le llama la atención eso? Porque los FIPAT siempre son de una hormona a otra. ¿Es cierto? Es una excepción a la orden. Es un electrolito. Es un electrolito que le dice a usted, va a bajar y ahorita se descanse. Cuando ya se baja la calce, ¿ve mucho que sucede? Entonces, estas glándulas, las células principales, vuelven a soltar PTH, pero eso lo hace el calcio cuando está bajito. Y cuando el nivel de calcemia está muy alto, ¿qué pasa? Entonces, viene acá. Entonces, es un electrolito que le dice a las dos glándulas que hace. Entonces, es una movida. Es un muy llamativo. ¿Lo han visto así? ¿Lo han visto con esa visión? No. Es muy interesante. Un electrolito mandando. Montadores de electrolitos. Tienen una hoja sucia por ahí para borrar. O una servilleta o algo así. Una bata ajena. ¿Cómo es el nombre? ¿No tiene una bata prestanda? ¿Cómo es el nombre? Ligando de osteoprotegerina. ¿No tiene una bata prestanda? ¿No tiene una bata prestanda?